ARIEL FARI PERFUMES No, 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 no es posible Así que dije, ¿por qué no? Voy a grabar cuando ya esté algo presentable Para que el video concuerde con Con lo que les grabé, así que bueno pues Espero que disfruten el video Es un poquito de chisme, un video bastante informal Así que bueno pues, si a ustedes les interesa Acompáñenme a ver, les mando un beso Y bueno, corazones, pues yo siempre inicio planchándome el cabello Antes del maquillaje, he visto que muchas lo hacen al revés Pero pues yo estoy acostumbrada a hacerlo así Vean, esta es mi cara con todas las imperfecciones del mundo Esta es nueva y esta creo que también Pero bueno, ese no es el rollo Acá ya un lado de mi cabello lo tengo Planchado y pues como pueden ver, este no Sí chicos, es un caos mi cabello Es como muy, tiene mucho frizz, es esponjado Pero bueno, acá ya me lo planché y no puse el aro de luz Porque tengo conectada en la plancha Entonces de este lado solo hay una conexión Y acá me da digamos la luz natural Y hasta el otro lado de mi habitación hay otro enchufe Entonces pues no se puede, así que dije bueno pues El planchado me lo voy a hacer rapidito Y que sea sin el aro de luz Solamente con luz natural, así que bueno Solamente les quería enseñar pues como me plancho el cabello Que realmente no tiene mucha ciencia Yo utilizo esta plancha de la marca ION Vean, tiene, dice Por acá dice es la Magnesium Pro Vean La verdad es que esta plancha me ha salido muy buena Tiene, la compré creo que en diciembre Si no me equivoco Este, en Sally Beauty Y me costó creo que dos mil pesos Pero este es de, no sé que tanto rollo trae chicos Pero este es este muy muy buena plancha Y yo utilizo como protector Por acá lo tengo Es el nuevo De hecho lo estoy probando Hoy apenas lo estoy estrenando Es el de Natura El Lumina El nuevo protector térmico Pero la verdad es que de este lado Me ha gustado bastante Siento que fue bastante rápido el planchado Yo no llevo ningún orden O sea Yo me lo plancho como caiga chicos Porque he visto que muchas personas Se lo hacen como que por secciones No, ya no Es que me da una flojera Ya por fin me da flojera Plancharme el cabello Ustedes no se imaginan Cuanta flojera me da De verdad Pero pues obviamente uno tiene que salir de vez en cuando Pues presentable entre los videos Así que dije por qué no Les voy a enseñar un poquito Porque la verdad es que ya bastantes de ustedes Me habían dicho Oye Ari Este pues nos debes El arreglando ¿Cómo hacíamos? El arreglándote conmigo El arreglate conmigo Este Y pues dije Hoy es un día domingo Digamos tranquilo Tengo tiempo de hacerlo Tengo chicos que rápido Lo está planchando Y a diferencia de otros protectores de cabello No me lo hace tan rápido Y este acá en el espejo estoy Así para que vean Me gusta chicos Wow Obviamente estoy pues con mi playera Este Modo fodonga Pero ahorita Voy a hacer el Pues Como el video El título lo dice Voy a hacer el arreglate conmigo Y bueno Disculpenme por la ventana Que se ve así la luz Pero de verdad Fue el mejor ángulo Que encontré Para poder grabar Acá me voy a poner un primer Es el de Beauty Creation Este Acá Este es el mueble Que está acá atrás de mí Es el mueble Donde están Todos mis perfumes Y obviamente Este es mi Mi tocador Y acá cuelgo Mis cadenitas La verdad Es que Como ya les había comentado A mí Si me daba Un poquito de pena Como que grabarles Digamos Como me arreglo En un día normal De video Que les voy a grabar Porque obviamente Terminando esto Voy a A grabar Este Tops Y ese rollo No sé cuándo vaya a salir Este video Yo creo que como por ahí De un nivel colés chicos Y bueno pues básicamente Eso es lo que me hago Y ahora me voy a poner Esta base También desde Natura Y es de la Base Mate Gold Con mi esponjita Y dije Pues va Estaría bien Esta me he hecho Poquito Porque tiene Bastante buena Cobertura Y este Y dije Lo voy a hacer Para Pues para Variarle un poco Al Al canal Aparte de que Obviamente ustedes Querían Un video Así Entonces dije Bueno pues sería Padre también Como que Echar el chal Un ratito Este Enseñarles Pues básicamente Cómo me maquillo Porque algunas Si me habían dicho Así como de que Ari Este Enseñanos Qué maquillajes Usas Cómo te maquillas Y Este Pues se me hizo También como que Padre compartirles Un poquito Yo había subido En el canal Como Creo que Dos o tres Vlogs No recuerdo bien Y si fueron Bastante bien Aceptados Como que Si les gustó Pero la verdad Es que No hago nada Interesante Todos los días Así que Dejé de hacerlos Tengo que hacer Un outfit Como muy Glamuroso Porque como les digo Es domingo Entonces Voy a comer Con mis papás A una cabañita Que ellos tienen Este Y pues básicamente Es un domingo Familiar Chicos Este canal Obviamente ustedes saben Que no se trata De maquillaje Y no No se maquillarme Como tal Así que pues Habiendo dicho esto Porque muchos van a decir Oye pero no se cree El tono de tu base Pero chicos El canal No se trata de maquillaje Esto solo porque Yo quiero compartirlo Con ustedes Ahora me voy a aplicar Mi polvo Este también es de natura Y la brocha Que me ha salido Súper buena También es de natura Y bueno Básicamente Obviamente El espejito Está sucio Por el polvo Y pues Lo hago así La verdad chicos Es que es un maquillaje Pues bien Bien sencillo Pero pues básicamente Es así como yo Me maquillo Cuando voy a grabar Porque dejen de platicarles Que no me maquillo Todos los días De la semana O sea como que Solo me Me enchino las pestañas Me hago las cejas Y solo Porque obviamente Como estamos Como con cubrebocas Se hace un batidillo Si me pongo maquillaje Y ya ni les cuento El labial Entonces Bueno Voy a estar utilizando Este delineador Pues Este El que sea de su preferencia Ay chicos Acá me voy a acercar Un poquito Porque Creo que va a ser Algo complicado Fuera de cámaras Me hice el delineado Chicos Porque Para serles bien honesta Este es uno de Arabella Que no me gustó Pero ahorita Es el único que tengo Y ahora Pues Viene El rizado De pestañas Que vean Estoy súper enojada Porque yo tenía El rimer De Yuya Que me encantaba De verdad O sea se lo súper Recomiendo Pero vean Que pasó O sea El palito O el peine Como se puede decir El Pues si lo que sea Se quedó Allá abajo Y se quebró Vean Con que me quedé Triste Pero cierto Entonces bueno Este de Yuya Lo voy a estar utilizando Le voy a meter Otra palita Y ahorita Pues Me igual Me encargué El rimer El delineador De Arabella Y también Este rimer La verdad Que los rimer De Arabella Salen bien buenos Chicos Y son naturales Y este es El indeleble Y bueno Básicamente lo que hago Es como que Rizarme la pestañita Se me está complicando Un poco Porque no tengo espejo Ay ahorita Voy a agarrar Un espejo Y queda Vean Chicos Esto más que Tutorial O lo que sea O sea Esto es chisme Le estoy compartiendo Pues lo que hago Básicamente Que es muy sencillo Yo grabo En mi cuarto O sea Es mi habitación No tengo como que Un lugar Especial Para hacer videos Por eso ustedes Están viendo así Tal cual Como yo tengo Mis cosas Y obviamente De las cosas Más importantes De mi habitación Es mi mueble De acá atrás Pues ahí quedaron Las cejillas Que tampoco me Desea hacer Pero X Ahora me voy a poner Este Contorno Es de Beauty Creation Vean Este de aquí Que la verdad Es que no es Como tan Intento Y me lo aplico Así Como les digo Es bien suave Nada demasiado Marcado La verdad Que bastante Bastante Natural Para la nariz Voy a utilizar Un tono Más bajito Y lo que hago Es esto Nada más Como que un poquito De contorno Porque no quiero Nada pesado De una vez Agarro Mi Iluminador Y me aplico Acá en la puntita De la nariz Y en el huesito Como se dice Tabique Tabique ¿Cuál huesito? Y bueno También me gusta Llevarlo Este En el lagrimal A veces No siempre Pero le da Un toque Bastante bonito O sea Como que El ojo Se te ve Más Más Despierto Como que Más Despierto Bien Un toque Nada más De luz Y Acá tengo Una paleta De rubores Entonces Combino Como que Dos Estos Estos Si son Súper Intensos Bien Bien Intensos Así Así que Les digo No quiero parecer Payasito Y bueno Así se ve Chicos Así se va Viendo el maquillaje Todo sencillo Cuando estoy De buenas Me pongo Un poquito De iluminador Acá Como el labial Voy a estar Utilizando Uno de MAC En el tono Whittle Que es un Nude Vean Ya está Por terminarse Es de mis Tonos Favoritos Y Pues si chicos Básicamente Eso hago Y bueno Entonces El maquillaje Ahorita se los voy a estar Enseñando más De cerca Pero pues Chicos Es Básicamente Lo que hago Y bueno Pues así se ve El maquillaje Chicas Ya en luz Natural Está bastante Aceptable Bastante bien Y este Pues si Mi cabello Quedó así Vean Muy muy sencillito Muy flash Y el outfit Sería este Chicas Pues así quedamos Este es básicamente El outfit Del día de hoy Como les digo Es domingo Domingo Bien tranqui Les platiqué Que me voy a ir A la cabañita Con mis papás Entonces Pues un shortcito Una playerita Me gustó bastante Bastante El trajecito Vean Este es el tatuaje Que les dije Chicas Que no se los podía enseñar Está pues En mi pierna Tenis Que me pudieron Encantar Son unas filas Súper 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 Cómodos Y es Aparte De que es Completamente Mi estilo Chicas Si ustedes Me encuentran En la calle Siempre me van a ver Así Playerita Tenis Como muy Modo Sport La verdad La verdad Es que Sí Súper Sencilla Acá Está La cortina Súper Mal pegada Eso es lo que pasa Atrás de cámaras Chicos O sea Ustedes Solo ven Como que La imagen De que No Un fondo Bonito Pero no Realmente Esto es Así lo pegué Porque Ya Me había Desesperado Bien Sencillo Pero pues Se me hizo Bastante Bastante Padre Compartírselos Yo sé Que no Tengo El mejor Cuerpo Para utilizar Este tipo De conjuntos Pero se Me hacen Súper Súper Cómodos Les digo Es muy Muy Mi estilo Y pues Sí Chicos Acá Está Vean Me gusta Bastante Hace Un buen De calor Y bueno Corazones Pues Ahorita Estoy Terminando De grabar Así que Bueno Pues ya Voy a perfumar Frente Ustedes Para finalizar Este video Y voy A utilizar Valentina Pink De Valentino Que Este Pues es un Perfume Para mí O sea Opinión Personal Porque así Se desempeña En mi piel Es algo Sutil Digamos Sí es Este Dulce Frutal Porque obviamente La nota más destacada Es la fresa Junto con La rosa Y esta nota Gourmand De Praliné Es muy suave Un praliné Muy difuminado Y Almizcle Entonces Bueno Pues en un día Digamos Dominguito Algo soleado Va a ser al aire libre Porque les digo Es una caballita Que tienen mis papás Y pues vamos a ir al aire libre Este Comer rico A pasarla bien Así que bueno Pues Primero que nada También me estaban diciendo Que yo les dijera Y les enseñara Cómo me perfumo Y pues básicamente Este atomizador No es muy Cómodo Que digamos Pero bueno Entonces empiezo Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Y pues Busco Donde más me hace falta Me pongo un poquito Más abajo Ahora sí Listo chicos Entonces bueno Pues este fue el perfume Que me va a acompañar hoy Ya vieron Mi proceso de maquillaje Sencillo Outfit Y todo ese rollo Y bueno pues yo me despido Porque ya me están esperando Les mando un besote enorme Nos vemos en un siguiente video Adiós